Tengo dolor, negro nashí Tú eres el hijo de San Alas La cumbia negra va a comenzar Tengo dolor, negro nashí Por mi color los ofendí Tú eres el hijo de San Alas La cumbia negra va a comenzar Tengo dolor, negro nashí Por mi color los ofendí Dicho yo soy, pingüelo de él Un gran rumor, disemoral Te confunde con el hijo de San Alas Porque hago punto y bueno si piensan mal Te confunde con el hijo de San Alas Cree que estoy cobrando vida pa' San Alas Te confunde con el hijo de San Alas Hoy la gracia que yo tengo es de bailar Te confunde con el hijo de San Alas Pigo y lo grito fuerte para gozar Música Tengo dolor, negro nashí Por mi color, lo ofendí Por mi color, lo ofendí Porque hago punto y bueno si piensan mal